El consejero de Justicia de Interior de la Junta de Andalucía, Emilio De Llerá, ha asegurado que la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como Ley Mordaza, que entra en vigor hoy miércoles, es totalmente represiva y supone a su juicio una vuelta a la Ley de Orden Público. De Llerá ha señalado que es evidente que lo que se busca es acallar la protesta ciudadana ante los mil recortes que se están haciendo en este país en estos momentos. Además, ha explicado que no se puede decir que una manifestación al lado del Congreso de los Diputados se considere siempre una infracción administrativa, ya que si llevan armas entonces es una manifestación violenta y como tal es delictiva. Pero una manifestación pacífica que permita la libre circulación de los ciudadanos no tiene por qué ser sancionada. La Ley de Seguridad Ciudadana ha disparado la polémica también en Internet, ya que en cuanto a la red también incluyen prohibiciones. Entre otras, no se podrá convocar manifestaciones por redes sociales o difundir mensajes. Artículo 30.3, ya que se considerarán organizadores o promotores de las mismas, las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la perceptiva comunicación. El artículo 36.26 prohíbe publicar imágenes de policías y se condenará el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación. También estará prohibida la consulta habitual de las web sobre terrorismo y las penas contra delitos informáticos. Alterar la paz, el terrorismo o la piratería se endurecen.